bienvenidos en este año la primera terapia del 2019 oigan bien la primera terapia del 2019 sexta saludos buenas tardes cómo estás mi amor cuéntame tu situación mira yo hace tres semanas tengo una relación por la razón de que esa persona es muy machista aparte de eso él quiere que la cosa siempre salga de su manera es un hombre machista no tan 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 ya un nivel muy alto pero no es que ella hacía algo y ahí si no le gustaba se quillaba por todo por ejemplo yo pone una foto en mi whatsapp no tan sexy y él ya eso le molestaba por una simple foto que tú pusieras en whatsapp simple foto ok entonces yo pongo una foto con un shorty él ya se molesta en un grado demasiado fuerte ok él es como te digo entonces es una persona que lo que a mí no me gusta que me haga no se lo haga otro no me entiendes yo le digo a él mira yo no salgo de mi casa yo no salgo no porque no puedo sino porque a mí me dieron valores o sea los valores que me dieron no es de estar en la calle con muchas personas parece que él ha tenido relaciones anteriores que las mujeres no son como quien dice fácil o sea que esto tú tú lo que me estás haciendo la comparación porque él viene a tu relación con un trauma exactamente entonces yo le digo a él ya yo no te voy a estar contigo ya lo que ya pasó ya mi corazón no 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 soporta ni que tú ni siquiera me hable llegó un grado y llegó un grado de que yo ni quería que me besara o sea me daba asco qué tiempo duraron ustedes en relación como nueve meses nueve meses o sea que una relación de nueve meses un año ya porque ok un año en el que formal nueve meses y meses ya antes conociéndose o sea mira él es oyente de la emisora ok oh ah pues debe estar escuchando la terapia seguramente él está escuchando atención pana él y yo lo conocimos en un junte pero nunca hablamos ok entonces duramos tres meses como a los cuatro casualmente estamos un grupo los dos juntos o sea a los cuatro meses de hablar ya formalizan una relación yo creo que él me comentó una foto que me dijeron una foto para que te conozcan veo que él me comenta y es algo yo como que la conozco y ahí él me tiró privado porque yo nunca le di mi número ok lo fuimos conociendo como el mes después de eso formó una relación entonces al principio todo muy bien pero después que él ya molestaba tantas cosas o sea donde él reposó la copa fue donde yo puse un vestido verdad o sea tú te pusiste un vestido si te escucho entonces yo la puse de perfil la foto estaba un poco picante pero no tanto porque no se veía ni la pierna ni nada tú me entiendes entonces él cogió la foto se robó la foto de mi perfil y la puso de su estado diciendo si tú lo haría eso que que tú haría en su estado de whatsapp y adiós de eso todos sus amigos le comentaban la foto y él subía cada tour al estado ok entonces eso me molestó eso fue lo que llenó la copa ya para que tú quisieras terminar y porque si por él él y yo no enamorada cuando él hizo eso que no aprobó aún así entrar a él mira te va a dar una oportunidad porque en realidad yo te quiero tú me quiere y podemos echar para adelante porque la primera te puede perdonar la primera pero la segunda no pregunto yo pero cuando él hizo eso ya tú tenías en tu mente de que era un hombre celoso porque si lo hace antes de novio imagínate siendo novio pero yo le había dicho a él te da una oportunidad y viene y me encanta con eso subiendo esa foto ajustado cuántas veces ustedes hablaron ese tema de los celos de lo impulsivo que él era cada vez que él me lo mencionaba cada vez que él me lo mencionaba entonces en otro orden tú también como como es novia lo hiciste mal porque si tú sabes que hay una cosa que a él le incomoda por lo menos debe haber un balance en el que él le incomoda todo ok él le incomoda todo lo que yo hago ese niño le molesta cuántos días tienen sin hablar real real ha pasado este fin de año ustedes no han hablado yo lo felicité y yo lo felicito a mí y me dijo ay no no me felicite porque yo me siento mal o sea no no todo casi llorando yo no llore porque tú fuiste el culpable yo también fui culpable por un momento por subir esa foto pero tú debiste de hacerlo tú lo quieres todavía tienes cariño porque tú dices que no querías ni besarlo pero puede ser por él que fue la rabia rey exactamente lo del momento lo quieres pero no como antes ese amor ha disminuido de un cien por ciento y como un 40 más o menos en este tiempo que tú no has hablado con él tu mente ha estado tranquila las cosas se han calmado él ha buscado la forma de enfriarse y de quizás demostrar que ha cambiado él me escribe todos los días y yo le respondo por no dejarlo en visto el medio de los buenos días hoy yo lo deje en visto no me siento muy bien de salud porque yo quise dejarlo sí él no me voy a escribir ayer yo le dije a él que yo tiene que hablar con él porque yo estoy buscando la forma de que él no me escriba yo no ya yo no quiero o sea ya yo no quiero nada con él o sea que por encima de ese que ese amor que sientes tú prefieres alejarte completamente que tú estás llamando aquí a la emisora para qué específicamente porque yo voy a hablar con él hoy cuando él venga el trabajo para que ya ya no me escriba yo no lo escribí entonces yo no lo he bloqueado porque eso es feo pero pero tú dices que él es oyente de la emisora también si está escuchando podrían darle un consejo mucho mejor él es oyente de la emisora y sigue atención este es el caso de hoy aparte de eso mi amor que en qué más él te llamó la atención o que tú le llamaste la atención a él pero que no te gustaba de él porque por lo que tú me estás diciendo la única del problema en la relación eras tú era yo o sea pero que te digo yo soy una persona que yo en el año te puedo contar las veces que yo fue a su casa o sea que no era una relación tampoco tan cercana así con la familia de usano no era tan cercana ok está bien un día él mira yo tengo novio ok voy a tener un pequeño trauma entonces vivo como un amigo mi familia trató bien mami ay toma esto mi niño muchas cosas se ganó la familia está bien y como el meme dice mami dije mira lilian yo no quiero o sea yo no quiero que tú tengas novio por el momento porque tuvieron muchos planes de Estados Unidos etcétera etcétera entonces yo le dije eso a él y él se puso triste que mi familia no lo quería pero es que no me sabe que él y él mismo vino y tomó su decisión de que que mi familia no lo quiere ok ok no es no es lo mismo ni es igual y es igual la terapia urbana que todos quieren imitar pero si no es en mix 145 con luini corporal no sirve de nada consejo buenas tardes terapia urbana saludos adelante yo le aconsejaría a ella que suavemente vaya saliendo de eso porque que en realidad se van a a volver un dolor de cabeza uno para el otro porque ella dice que ya ella no quiere nada con él y si ella le sigue como entre sacando como te digo si sigue buscándole la quinta pata como decimos buen dominicano ella lo que tiene que ya si no quiere estar con él sacarle los pies porque que él se puede ilusionar y creer que ella todavía está como que quiere un chin y no quiere que está como en duda ok gracias hello opinión y consejo buenas terapia urbana oye lo mejor que esa mujer pudo buscar esta vía para ya poder votar ese hombre primero y ya él se está predeterminando de que la familia no lo quiere sin tener que ya decírselo si sin conocer la familia en el momento en principio como ella estuvo diciendo pero voy a decir en el caso mío brother tú lo estás escuchando a la emisora si si yo tengo unos amigos yo digo a él dirigiéndome a él que le está escuchando yo tengo unos amigos que sus parejas suben una clase de fotos a las redes ajá y esa mujer también es hora de eso Mario pero le encanta tanto provocar un sonido y ellos lo aceptan si tú no estás acostumbrado a eso si tú crees que tú no lo vas a aceptar no que la relación está iniciando ajá y ella te está dando la oportunidad de que de parar a parar no y que el hombre es seguro no mira eso porque al final ella puede subir lo que sea y es la mujer tuya exactamente mira como andan en Karol G ay cuidado hello 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 terapia urbana ¿quién me habla? a ver nuevo oyente bienvenido mi hermanito feliz 2019 cuéntame gracias igual eh de consejo yo le daría primeramente a ella a la mujer que tiene que saber manejarte en el caso de como sube ese tipo de foto si en primer caso y segundo al pana tienes que saber y controlarse ese tipo de pelo porque siendo con ella siendo con otra será lo mismo ay 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 claro de que las mujeres son muy provocadoras y ojo ojo buen punto el que toque este oyente también mi amor si tu sabes que tu tienes un novio celoso también hay que ver que tipo de cosas tu haces si le quilla el tipo de foto y si tu lo quieres eso debe tener un manejo no es que tampoco ahora ah no que el le quilla yo no soy así si pero es tu pareja y hay que respetarlo por ejemplo esto debiste hablarlo antes de iniciar la relación y el pana en cierto modo es inseguro porque si es tu pareja tu la conociste así que fue lo que me dio no puede incomodarte que ella suba una foto porque cuando a mi era ella subía fotos y era la foto que el comentaba y daba like hello terapia urbana hello que Luis dígamelo hello que el chofer de la tiradente cuéntame chofer tu opinión el año nuevo esta sesión que tanto le esperamos ay 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 arrancamos el año con buen pie no tengo ni idea Luis lo primero es felicitarla a ella por esa decisión tan grande que está tomando de dejar a un hombre celoso hay mujeres que por sentimiento se quedan con él y ella lo quiere ojo que dijo que lo quiere por eso especificé por sentimiento se quedan con él mi felicitación es para ella lo primero mi amor cuando tú vayas a hablar con él yo te recomiendo que lo hagas en un sitio público no vaya a ser que él salga se descontrole en ese momento los hombres celosos tienden a descontrolarse cuando encuentran el rechazo ok bien ahora al pana Robert hubo un pan anteriormente que te dijo si usted no aguanta que su mujer te buena consigue así una fea en serio loco ay mi madre hello mix hello buena terapia feliz año nuevo igual para usted mi hermanito bendiciones por pila gracias gracias la sopita es de lado junto al dolor sopita si usted pudiera si usted pudiera sentar si usted pudiera sentar a ese hombre en una silla y aconsejarlo y a ella también que le diría freddy según lo que yo escuché ahí como que nunca vio amor si ella lo amaba y él la amaba no creo eso fue como algo pasajero desde un principio según lo que ella dijo ok bueno eso para mi ahí nunca hubo amor había una atracción de ambos lados pero no pasó de ahí que le aconsejas a ambos que se sienten a hablar como dos personas civilizadas porque cuando no se puede una relación no se puede entonces que no le tronche el camino a otro que pueda hacer algo por él y por ella también gracias última hello dale wey bueno wey yo te voy a decir algo le voy a decir un consejo a ella ajá oye algo cuando tú tienes una pareja celosa si lo mejor le dejarte ¿sabe por qué? porque es una enfermedad que no se cura hay muchachos porque ya yo pasé por eso hay muchachos entiendes los celos son una enfermedad que no se cura por más que discutan que esto él siempre la va a hacer a ella y ella y ella de cualquier cosita eso va a ser un desastre un lío lo mejor que yo le recomiendo a ella que suelte eso hay más personas para adelante y que viva su vida y a él también lo mismo gracias 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 gracias